Fueron los anuncios del gobernador Rodolfo Suárez que se va a utilizar la sala limpia o sala nuclear de IMSA también para dar contención a los pacientes con COVID. Es por esta razón que estamos en comunicación a esta hora con Juan Carlos Fernández, que es el CEO de IMSA en Mendoza y a quien le vamos a agradecer que nos atienda. ¿Cómo le va Fernández? Noelia Nieto, Sergio Suárez, los saludan aquí en Canal 7 en el mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es la sala limpia y cómo se va a sumar IMSA de esta manera a la ayuda a la provincia para contener esta situación del COVID? En IMSA venimos trabajando con el gobierno provincial desde que comenzó la pandemia, en distintos frentes. Primero arrancamos con un asistente de respiración que lo tenemos listo y en aprobación en ANMAT. Después tenemos listo también un respirador artificial bastante sofisticado que solamente se conseguía en el exterior. También lo hemos trabajado con la provincia, con el Ministerio de Salud de la provincia y está también para aprobación en ANMAT. Hemos participado en el equipo que hace un poco el análisis de los riesgos de la pandemia a través de nuestros especialistas. Y bueno, una de las instalaciones que habíamos ofrecido es esta sala nuclear que tiene IMSA. Ahí la estamos viendo en pantalla. Ahí estamos construyendo unos generadores de vapor para la central nuclear de embalse en Río Tercero, en Córdoba. Esta es una sala que tiene 90 metros de largo con 24 metros de ancho, pero la característica principal es que su ambiente es controlado, tanto en presión como en temperatura, con lo cual se evita la contaminación externa. Tiene oficinas, tiene baños, tiene depósitos y está totalmente aislada del resto de las instalaciones de IMSA. Juan Carlos, el gobernador se refirió a esto esta mañana. ¿60 camas ya están colocadas allí en el lugar para ser utilizadas cuando el gobierno lo necesite? No, no están colocadas, sino la instalación está lista para que las camas, para que el gobierno directamente coloque las camas y todas las instalaciones que hagan falta para eso. La instalación está lista, o sea, la nave está lista para eso. Y hay un gran equipo de IMSA también prestando asistencia en este tema. Bien, usted estaba haciendo el recuento de cuáles son las características que tiene esta sala. No sé si quiere continuar por ese camino que hacen de apoyo a la provincia en el marco de lo que tiene que ver con el tratamiento o el combate del COVID en Mendoza. No, simplemente la empresa está, hemos puesto la empresa a disposición del gobernador, del gobierno y de Mendoza también. O sea, la situación, no creímos que la situación iba a ser tan crítica por el lado de IMSA, que se iba a ser necesaria la ayuda. Pero bueno, estamos viendo en todos lados. Yo vivo en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires, donde venimos sufriendo esta situación crítica desde hace bastante tiempo. Usted decía que no tiene contacto con el resto de la empresa. Esto permitiría que ahí, por ejemplo, se pueda trabajar en forma aislada en la contención de lo que está relacionado con el virus sin afectar al resto de las actividades. Totalmente. Y además, permitiendo las operaciones de lo que sería este hospital en forma totalmente independiente, con ingreso independiente, con caminos de acceso independiente, que en ningún momento, por ejemplo, una ambulancia puede ser demorada por alguna situación. O sea, es una instalación, una instalación ideal. Sí, sí, se entiende y lo estamos siguiendo atentamente, Juan Carlos, lo que está contando. Y ya lo decía el gobernador hoy, lo importante es tener una sala con estas condiciones para el trabajo en un momento realmente crítico en materia de salud, por la ocupación de camas que hay principalmente en unidades de terapia intensiva en Mendoza y en el país. Exactamente. Así es, así es. Así que estamos muy conformes con esto. Y por supuesto, vamos a brindar todo el apoyo que haga falta desde nuestro lado, solamente en lo que tiene que ver con la logística. No somos especialistas en medicina, ni mucho menos, pero toda la empresa está en este momento a disposición del gobierno para tratar de ayudar a pasar una situación tan, pero tan complicada. Juan Carlos Fernández, muchas gracias por este contacto. Que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable. Muy bien. El CEO de IMSA, Juan Carlos Fernández, dando detalles del anuncio del gobernador. Esta sala especial, la sala de IMSA, lista para cuando el gobierno la requiera. Así es, y allí se podrían instalar 60 camas, como dijo Rodolfo Suárez esta mañana.